En Santiago, porque aprovechando que su esposo, el presidente Luis Abinader, encabeza varias actividades en la ciudad de Santiago, la primera dama Raquel Arbaje realizó una visita este sábado al Hospital Presidente Estrella Ureña. Arbaje lamentó las condiciones en que se encuentra el centro y señaló que busca la creación de patronatos para esos centros. Durante su visita, la primera dama de la República recorrió varias áreas y conversó con algunos pacientes. Ciudadanos favorecieron los esfuerzos del gobierno para que los nuevos funcionarios le avisen su declaración jurada de patrimonio. Entienden que la medida aporta para evitar futuros actos de corrupción en el Estado. Bueno, yo lo veo que está muy bien, si es que de vez en cuando, cuando cumplan con sus deberes, pues tú sabes que aquí empezamos bien y terminamos mal. Ahora, la medida que están tomando, yo la estoy viendo bien. Sí, tienen que declarar sus bienes, por mi parte, yo lo acepto eso, que declarar sus bienes, ¿sabes? Que verdaderamente el país está esperando una respuesta contundente, ya que la pasada gestión, ellos sabieron cómo se manejaron al respecto. A finales de agosto, el presidente Luis Abinader advirtió a los funcionarios que no entreguen la declaración tres semanas después del 15 de septiembre, serán suspendidos hasta que realicen ese proceso.